sí 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 igual estaba adelantado el arquero se lo tapaba bueno se repite al mismo lado o cambia para mí cambia ok la rendería frente a leandro vilches ahora si rentería 3 2 1 ah y un comercio fue asegurando al medio la logra rozar leandro vilches pero no la saca y de esta forma comercio llega el empate ahora en san marcos por rendería unión comercio 1 santa rosa 1 eddie rendería y lo tuvo que patear dos veces no es fácil que te hagan repetir un penal entería con mucha seguridad un penal bien cobrado por caray se había costado antes marcelino ya se le había jugado por eso rendería va caminando casi a la pelota y termina eligiendo prácticamente el medio si pone en la mano un poco más fuerte de vilches me parece que la saca no pero ya se había costado el colombiano que ha tenido un buen primer tiempo